Vídeos Franklin La huella del recuerdo trae para ti lo mejor de tus seres queridos Porque en la distancia del tiempo, la cinta que guarda todos los mejores e importantes recuerdos de tu vida Que paremos hermanos, que paremos hermanas, porque ya muy pronto vamos a estar con Cristo ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Nos vamos por el cielo, nos vamos más allá, no pasámoslo más Ya muy pronto Nos vamos por el cielo, nos vamos más allá, no pasámoslo más Muchos hermos, muchos hermanas No tenemos que ganar ¡Aleluya! Ayúdame Dios, para hacer en tu voluntad mi Padre Adoro, te canto Dios con todo mi corazón Yo fui vil pecador, lo compré en vos Vivir fue muy lejos de ti Más perdónas, pecados correntos Si en verdad agudimos en ti Pecador, si tú quieres ser salvo Y en tu vida un cambio de ti Rindo hoy mismo tu ser, tu existencia A tu Cristo, al justo el rey Gracias Dios, por recambiarme mi vida Es por eso, te canto Dios con todo mi corazón Gracias Dios, por recambiarme mi corazón Gracias Dios, por recambiarme mi corazón Y la cosa delante siempre me ganó Con tu palabra dice, Dios va a pelear a por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Aleluya, cerca de vos He peleado, he peleado, he ganado la carrera He peleado la batalla, he ganado la carrera He guardado la carrera, he guardado la carrera Por lo demás está guardada La corona de justicia, la agua me dará el Señor Gracias Dios, por recambiarme mi corazón Gracias Dios, por recambiarme mi corazón Gracias, gracias el bello santo, aleluya Señor Aleluya Señor, cierro a Dios Cierro de Dios, si usted ha quedado por una lucha Oígalo lo que dice este canto Cuando el hombre predicaba, se sentía el poder de Dios Ministraba la gente, baja el fuego del pello Se sanaban los enfermos, vivían los demonios Pues el hombre era huido por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos, vivían los demonios Pues el hombre era huido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo, una flecha le tiró Esa flecha malvada, traslado su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Tuviado por el diablo, lamentándose con mi Dios El Espíritu Santo, que llama mi hermano La herida que tú tienes, el Señor la encantará Si tú te reconcilias, Él te perrotará Él te restaurará, y de nuevo Él te buscará El Espíritu Santo, que llama mi hermano La herida que tú tienes, el Señor la encantará Si tú te reconcilias, Él te perrotará Él te restaurará, y de nuevo Él te buscará La herida que tú eres, el Señor la encantará La herida que tú eres, el Señor la encantará Vive Dios para siempre Es la puerta de salvación La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial Si tú quieres participar Apártate del mar